¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y pues como ya es de costumbre después de un pinche mes, pues continuamos con la campaña de... ¿Cómo se llama esto? White Knight, ya se se olvidó el pinche nombre. Pero bueno banda, por aquí había encontrado unos diarios, creo que había sido este y por acá uno de William que anda por... Bueno, vamos a leer el de William porque este sí recuerdo que no lo había encontrado. De hecho, bueno ahorita les cuento qué pedo. Cuando la técnica me aburre, me limito a improvisar y en todas las ocasiones el jazz vuelve conmigo. Toco por una amante imaginaria. Una mujer que llegó del cielo. Mis dedos recorren el teclado como mariposas, moviéndose del día a la noche. Sé que la luna está escuchando porque ella puede oírlo todo. Me di cuenta de que reacciona a ciertas variaciones en mi música. Su resplandor cambia según el ritmo de mis dedos. Es como un baile. Pues bueno banda, lo que pasó con este juego banda, la razón por la cual lo dejé de subir fue porque mi partida petó, se me buggeó el juego. Oh, mira, tenemos cosas que ver por aquí. ¡Uh, Selena! ¿Qué pedo? Por suerte quedaban algunos troncos. Ok, vimos cómo Selena se tira de nuevo. Esa Venus desnuda estaba bajo las estrellas como un símbolo de fertilidad. Ok, tenemos un extracto de Selena. Ok, moruega de Selena Zanvik. Calla, tengo 16 años esta mañana y está nevando. Estoy temblando en el jardín y está nevando sobre el pelo dorado que cepillo. Papá toca el piano, me llama Calypso, como la flor de fiordos. Dice, canta un bedding, canta por la primavera, primavera que te vio como una ramita y ahora eres todo un árbol. Canta, calla, está nevando en el jardín, los copos de mis susurros caen sobre los viejos dedos de mi padre mientras toca. En su mejilla un beso y al bosque voy emocionada, calla y canta. El susurro de mis pisadas crea una partitura que pronto se olvida en el suelo hecho de algodón. En Noruega está nevando, tengo 16 años esta mañana y está nevando, calla. No hace falta una canción, aún no demasiado intenso. El jazz de la naturaleza como vibra en mi cuerpo. Así que déjame bailar, vuelvo y quiero arriesgar y ahora canto, canto, canto. Probablemente una letra de Selena, ¿no? Ok, esa madera podría darme luz y calor. Uh, genial, ok, estamos encontrando troncos. Pues bueno, como les digo, se me había buggeado la partida. De hecho, en el sillón que está aquí para grabar, ahorita lo veremos. Ok, se vio algo extraño por ahí. Este, por aquí hay un sillón en el cual podemos grabar la partida. Y precisamente en este inventado sillón, este que está aquí. Al momento de que grabé la última vez que, pues, grabé y todo ese rollo. Eh... Pero pues ahí tenemos, tenemos madera, puñín. Ok. Este, al momento de que grabé la partida, se quedó ahí buggeado el juego. Lo que pasó, Ana, es que cuando yo trataba de caminar hacia algún otro lado, el juego no me mostraba... No me mostraba... Ok, se vio algo extraño por ahí, según yo, pero bueno. Me mostraba, este, solo esta parte, precisamente. No voy a grabar porque, espero, no quiero que se me bugge. Así que, solo me mostraba esta parte. Y al momento de querer yo pasar a esta zona, digamos, se seguía viendo esta cámara, banda. Y no me dejaba hacer nada. Entonces, tuve que repetir otra vez todo lo que hice. Entonces, este, pues, reinicié el juego, básicamente. Entonces, fue por eso que no lo estuve subiendo. Así que, bueno, espérenme que comprendan. Pero, pues, bueno, ya estamos con esto. Ok, este ya lo había leído. Ah, no. Ok, Extracto 22, 17 de septiembre del 23. Pedió unos discos raros de Jerry Roll Morton. La original Dixieland Jazz Band. Louis Armstrong and his Hot Five. Bessie Smith, Fats Waller. La Fletcher Henderson Orquestra. Duque Ellington. Nombres que tenía grabados en la cabeza desde que escuché estos discos de jazz. Mi padre, sentado en su regazo. Me estaría, me encantaría hablarle de la influencia que ha tenido en mi vida. No solo porque esa música me hizo más humano, sino porque me ha dado la oportunidad de tocarla. He cumplido mi deseo de verme rodeado de artefactos musicales. Mi capilla estará dedicada al jazz, a la luz. Bueno, pues, William, vaya, vaya, que era un aficionado del jazz, eh. Pero bueno. Entonces, creo que este extracto de Selena ni siquiera lo había tocado, así que lo voy a leer. Ok, extracto de Selena a William. Extracto 6. Grabo unos discos entre enero y septiembre del 36. Sombra de la mañana y nacida de la nieve que el que te di. Y luna de Harlem en directo en el Cotton Club. La prensa se ha mostrado entusiasta, compongo con felicidad. Conozco a mucha gente, periodistas, personas modernas. Es un sueño para mí. Pero el sello de Jim sigue siendo flojo. La competencia es dura y los gangsters lo odian porque se niega a plegarse ante ellos. Sobre todo Melanie St. Clair. No sé qué es ese T. Pero bueno. Apodada La Dama, la señora que controla el distrito. Jim se crió con un padre violento, como testigo en las cicatrices de su espalda y sus brazos. Odia el poder impuesto por medio de la violencia. Lo enfurece tanto que ya no se da cuenta de a quién se enfrenta. La única persona a la que ve en esos casos es a su padre. El hombre que aún se enfrenta en sueños. Pero esto no es un sueño ni una lucha contra un solo hombre. Y entonces cuando le digo algo que lo cambiará todo... Ajá. Estoy embarazada. Bueno, casi no entendí lo último. Pero vaya, vaya que... Oh, esta cosa también la había encontrado. Ok, veamos. De William a Selena, primera carta. Querida Selena, quiero darte las gracias otra vez por la caja de música. La he puesto muy a la vista en la sala de estar. He grabado su dulce melodía en mi cabeza para poder oírla en sueños. Así puedo verte en mis sueños y para alguien que no duerme mucho, tus visitas nocturnas son una bendición. Eres el talismán que me protege de estas pesadillas. Dijiste que la serenata para una chica de la luna que escribiste te había salvado. Que escribí te había salvado. No me puedo creer que estuvieras a punto de quitarte la vida. Si mi arte es... Si mi arte... El mismo arte que yo consideraba inútil tiene ese efecto en ti. Entonces seguiré escribiéndolo para ti. Para tenerte con vida. Y para hacerte con una... Hacerte... Y para hacer que tu vida sea mejor. Típico Vic. Ok, he guardado la partitura en la seguridad de la caja de música. De esa forma nuestras voces aún pueden cantar juntas cada vez que caiga la noche. William Vesper Vaya, vaya, ok. A ver, bueno, pues aprovechando que aquí hay cerillas, pues vamos a tomarlos. Tío, jolín de macho, jolín de tío. Y por aquí hay como un... No sé, puzzle. De... El globo se podría abrir, se podía abrir, pero algo lo mantenía bloqueado. Bueno, ay cabrón. De eso sí no me había percatado, eh. De este globo de acá. Pero del que sí es de este. Que lo tenemos que girar. Así que la tierra... Así que era la tierra, ubicada extrañamente en el centro del sistema solar. Ok, y aparecieron dos botones. Vamos a ver qué rollo con... Con estos. A ver, espérense, espérense. A ver. A ver, ¿y esto qué es? Tuve una visión, era el símbolo maya del sol. Otra visión, otro símbolo maya. Esa vez fue la luna. Como un destello en la mente, vi aquella visión maya de la tierra. Esta imagen se me apareció como un símbolo esotérico de... Saturno. Ok. Ok, los planetas se mueven. ¿Y esto qué quiere decir? A ver, ¿será que podremos ya abrir el... No creo. Probablemente tendremos que girar los planetas de cierta manera, acomodarlos de cierta manera y tal vez se abra esa cosa, ¿no? Ah, y el único que no es... Que el único que no se mueve es el... Precisamente es el planeta que tiene esa cosa que... Tiene como un botón, ok. Pero bueno, por esa misma razón había subido el juego, bueno. Así que una gran disculpa. Digo, y aparte ya sé que yo me tardo como un chingo en subir los episodios de este juego. Porque sinceramente me culeo. Ja, ja. Me da miedo, pues. Pero a ver. A ver, ¿y con el botón de abajo qué pedo? Supongo yo que lo regresamos a la posición anterior, ¿no? Tal vez. Oh. Ah, ya sé qué tenemos que hacer. Oh, eso me quiero imaginar. Probablemente tenemos que alinear los planetas. O alinear ciertos planetas. Ok, espera. El planeta este que... Tiene ese botón ya se movió. ¿Y dónde está? Que ya no lo veo, tío. A ver. A ver, sigamos moviendo el botón de abajo. La verdad es que ni yo sé qué estoy haciendo, así que... Típico. A ver. Solo estoy moviendo los planetas, pero... No estoy entendiendo esto. Ok, mira. Ahí ya se alineó otra vez el este... El mentado ese mero de ahí. A ver. Bueno, yo supongo que los tenemos que alinear, ¿no? Los planetas, tal vez. ¿Por qué este sigue igual? Demonios, Gump. A ver, ¿y esto qué es? William Vesper, el hijo pródigo cargando con el peso de la familia. Ok. Bueno, de este lado, aquí nos aparece la pinche vieja esta, la Margaret. Lo recuerdo muy bien porque traté de irme a esta puerta y no veía ni madres, pero sí escuchaba que... O escuchaba el grito de esta vieja o algo así, no me acuerdo qué era, pero... De que está ahí la hija de su pinche madre, ahí está. Así que bien. Bueno, ¿cuál bien? Eso no está bien. Ajá. ¿O será que realmente los tenemos que alinear conforme es el sistema solar? Eso estaría muy mamón, pero... Ok, mira, ahí ya se mueve este planeta del botón. A ver, no creo que cambie o que ya lo podamos activar, pero... A ver, veamos. No, nada de nada. ¿No hay alguna referencia por aquí o algo así? Oh, creo que de este lado había algo referente o algo... Algo así. Ok. Alineamiento de los planetas. El alineamiento de los planetas, tal vez. Ah, alineación de los planetas. Probablemente los tenemos que poner en ese orden, ¿no? Que... Bueno, el planeta que tiene el anillo... Le voy a decir un planeta, pero la verdad es que no sé y no quiero cometer un fail inteligente. Probablemente se tengan que... Bueno, si esa pinche lupa se quitará, ok. Tendría que quedar de esta forma, tal vez alineados, ¿no? Yo me quiero imaginar que el de la derecha es el que tiene el este... El este, ¿cómo se llama? La esa cosa. El botón para abrirse, pero a ver. Entonces quedaría... Tal vez aquí sí está bien y solo tengo que acomodar el planeta de... El aquel, bueno, el que tiene el botón este para abrirse. Eso quiero... Eso quiero imaginarme, así que... Esperemos y sea así, ¿verdad? ¿O será de esta manera? A ver. No creo realmente... No, no. ¿Qué decía? ¿Algún mecanismo o qué? Me impedía acceder al contenido de la luna. Vaya, entonces, ¿qué es la luna, tío? Yo pensaba que era un planeta. Oh, mira. Entonces probablemente tengamos que poner... Poner a la luna detrás de la tierra, ¿no? Tal cual estaba. Bueno, creo que ahí ya está bien. Porque así se ve en la ilustración del libro, pero no sé realmente. A ver, veamos. O a menos que sea al revés. A ver, vamos a intentar. Una máscara africana, ok. Típica Shakira. Ok, a ver, espera. ¿Qué es este otro planeta? A ver. Bueno, pues esta es la tierra, ¿no? Ese está claro, pero... El globo se podría abrir, pero... Ok. Bueno, a ver, vamos a pasar a la... Hacerla... Hacerla... Bueno, pasar al... A este planeta que tiene el anillo. Ándale, en esa posición. Y tal vez ahora sí tenga que ir la luna adelante, ¿no? Bueno, porque esa podría ser la otra, pero realmente ni idea. Así que bien. Entonces, pues bueno, banda. Este... Pues sí, ya quería subir este juego. Pero no podía precisamente por esa pinche razón de que... ¡Oh, a huevo! ¡Ay, güey! La luna se abrió. Está... Estaba impaciente por lo que había en su interior, ok. Selena, William, última carta. Querido William, desde que era pequeña, la música ha vivido en mi cabeza. He cantado para mi padre y mi madre, para mis amigos, para la orquesta y para un público que siempre pide más. Y esa era mi forma de demostrar lo mucho que los quería. Luego la vida me lo quitó todo. Y mi voz se convirtió en una... En una mera herramienta para sobrevivir en esa ciudad de mala muerte que es Black Lake. Lo justo para pagarme unas copas y olvidarme de todo esto. Esta caja de música que te di es una voz atrapada en una jaula. Es mi voz. Y te la doy. Quiero que te acuerdes de cómo me devolviste mi voz interior... Interior. Abriste esa caja que tenía la canción que escribiste para mí. La serenata para una chica de la luna. Es la más bella declaración de amor que me han hecho nunca. La cantaré por ti. Para que puedas escapar de las sombras de esa casa maligna en la que vives. Quiero... Quiero que este mundo te conozca. Te beso con cariño. Ay, güey, eh. La llave era demasiado pequeña para una puerta. Una caja, más bien. ¡Oh, ya sé! ¡Qué pinche caja, men! Ok, el regalo. The gift. Dice... Selena le dio a William una caja de música. No había duda de que lo amaba. La misma clase de amor que puede tener un animal perdido por quien le da cobijo. William la había visto... La había salvado con su música. Eso era cierto. Pero yo no me fiaba de él. Bueno, esta llave ya sé para qué caja es. Pero la cosa... A ver, vamos... Me da mala espina grabar en este puto sillón. Porque... No, no, no. Bueno, a ver, vamos a ver qué hay. Primero vamos a ver qué hay en esta puerta. Hola y buenas noches. Ok, ahí apareció la pinche vieja esa. Ay, puto truenejo de la chingada. A ver, vamos a grabar. Solo espero y no se me buguee otra vez. Bueno, esa... No sé si se recuerda, Amanda, pero en los primeros episodios habíamos encontrado una cajita. Y esa caja necesitaba una llave a fuerzas. Entonces, yo me quiero imaginar que es para esa menta la caja, ¿verdad? Así que bien, pues larguémonos de aquí. Pero... Ok, mira. Ay, genial. Qué bueno que no se me buguee la partida. A ver, la neta le voy a bajar. Don culo, me dicen. A ver, ya. Hola, Margaret. Por favor, no te aparezcas, Plox. Hija de perra, men. Está... Ay, hija de la chingada. ¿Qué pedo con su teletransportación? No mames, men. ¿Qué pedo? ¿Esa vieja? Bien puta intensa, men. Ay, no me jodas. Hija de su puta madre, men. No mames, abuelo. Ay, luego ese cedillo que no. Hijo de su madre. Por favor, no. Ay, genial. Ay, hija de perra. Cámara, 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 cámara. Puta madre, por favor, que no se me teletransporte adelante porque si no volvimos a un pepino, eh. Bueno, pues yo supondría que tendríamos que regresar, ¿no? Ok. Madre santa, cabrón. ¿Será que se pondrá intensa esta pinche vieja ahorita, men? No, por favor, no, men. Eso... No estaría cool. Ok. Puta, men. La luz ya está fallando. Ah, ok. A ver, espera. Creo que por aquí podíamos mover este mueble. A ver, vamos a apagar el cerillo. Y empujemos esto para pasar directamente hacia allá. Madre santa, en serio estoy... Que me muero de nervios porque esta vieja no sé si se vaya a poner intensa la bata o en él. A ver, antes de ir por allá. Mira, la puerta está cerrada. Esta puerta no se podía abrir. Me quiero imaginar... Que... Ok, esta creo que se la había visto. Me quiero imaginar que probablemente en esta mentada cajita... Hay una llave para esta puerta, ¿no? O algo referente o algo... No sé. Mira, yo abriría esa puerta, pero me da... La verdad es que me da mal espina. Mierda, men. Ay, no me chingues. No, 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 no. Margaret Lux. Ok. Ah, chinga, ¿qué me permite ver? Ah. Ay, demonios, men. Puta, por favor, no, no, no. Siento que se me va a aparecer ahorita enfrente, cabrón. Y no quiero eso, men. A ver. Primero, vamos a apagar el cerillo. Y ya no tengo cerillos, macho. No mames, meneta. Me... Tenía que encontrar una partitura para Selena. Algo especial. A ver. Ya me acordé dónde está la puta caja, men. Ok, ya me voy a ir para el lado contrario. Bueno, al lado que no es. Bueno, si me dieran una caja de cerillos no me molestaría. Oh, es cierto. A ver. Ay, cabrón. Bueno, primero, vamos a grabar. Y ya ahorita abrimos esa caja. Digo, ya no tengo cerillos, men. Y eso está culero, men. Eso no está cool. ¿Dónde encontraremos más cerillos? Ni fucking... Oh, mira. ¿Qué es esto de acá abajo? Oh, genial. Bueno, ok. Oh, mira que nos... Oh, genial. Ok, entonces es para... Ah, Wilson, papanatas. Bien. Allí va a entrar el agujero sin problemas. Ok. Madre santa. Ok, tenemos la partitura. Una partitoria para pianos. Susurros de la luna de William Vesper. Vesper. No sé por qué me gusta pronunciar el nombre acá en Green Virgo. Acá, pronunciación. No. Hijo de la chingada. Ah, ok. Apagón. Cuando saltaron los fusibles, la noche invadió la habitación, inutilizando los interruptores. Había pasado suficiente tiempo en la oscuridad como para saber que no vendría sola. Tenía poco tiempo. Ay, culo, men. Ok, entonces, a ver, antes de quitar este menú, quiero analizar para dónde tenemos que ir. Probablemente tendríamos que regresar a la misma habitación donde estaba el piano y tocar la música ahí, ¿no? Digo, por algo la partitura. Pero del lado donde se vio que se apagó la luz... Güey, la música no está nada cool. Chinga tu madre que aquí está... Ay, hija de tu perra madre. ¡Puta madre! No solo es una, son dos, cabrón. ¡Tres! ¡A la puta, men! ¡No mames, güey! ¿Qué? ¿Qué mierda es esto, men? A ver, cabrón. No mames, si me agarra mi buena bocaquiera entre todas, me imagino, ¿no? Ay, no, esta Margaret viene por acá. Me lleva la chingada, cabrón. ¿Es en serio? Ay, hija de puta, men. No mames, ¿qué tengo que hacer aquí, por el amor de Dios, men? No mames, no mames. Güey, no mames, está exagerado eso, güey. Güey, ¿qué pedo? No seas mamón, güey. ¿Qué pedo con los pinches clones de la Margaret? Bien putos intensos, men. Güey, no mames, eso no está chingón. A ver, último intento y si no, corto este capítulo, banda. Güey, no mames, güey. Qué pinche tensión, men. Y luego la pinche música ayuda a un vergo, men. Pero bueno, a ver. Tenemos la parte... Güey, neta, qué pedo, cabrón. A ver. A ver, primero, la puerta me la cierran. La luz falla. ¿Y luego qué? Güey, no mames. A ver, esta puerta de plano ya vemos que no se puede abrir. Ok, eso lo entiendo, pero bueno. Puta, por ambos lados están esas viejas, men. Ay, hija de perra. No, 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 no. Corre, 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 cabrón, corre, 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 corre. No solo es una, son dos. Me están persiguiendo a dos. Juliéndole, macho, Juliéndole, tío. Que estoy que crepas, frepas. Típicas crepas, frepas. Ok, nos libramos de esas viejas. Bien. A ver, corre, corre, corre. Ok, la cocina, genial. Y aquí hay un... Ay, hija de puta, acá hay una también dentro. Puta vida, men, es en serio. Ay, puta mierda. Tenemos que pasar por ella, huevo. Puta, no me chingues, cabrón. Ay, no. No mames, güey. Qué puta tensión, cabrón. Ay, mira, qué bueno que movimos este puto mueble, men. Ay, no mames, güey. No, pinches, mames, cabrón. No, mames. No. Güey, qué puto intenso, men. No, güey, qué puto es eso. Ok, no podemos cruzar por Narnia. Ay, mira, genial, cerillos. ¿Cuántos son? Tenemos cinco cerillos, ok. Güey, no mames, qué pinche tensión tan más culera, cabrón. No, sácatela. ¡Oh! No mames. No. Chinga tu madre, men. Qué culero fue haber pasado todo eso, pero lo pudimos lograr. Bueno, y a ver, ¿y de esta parte a dónde tenemos que ir? Una foto. No la había visto, creo. Ah, no creo que sí. Creo que sí esta foto. Esta foto ya la había visto, men. ¡Ay, hija de la verga! Pinche Margaret, vete a la mierda, culera. Oh, hija de puta, men. Güey, nada más, qué puto susto me metí esa pendeja, men. A ver, antes de irnos. Antes de irnos. Quiero checar para dónde demonios era. Porque en serio ya no me acuerdo para dónde tenemos que llegar. Bueno, más bien, ¿por dónde era el jodido camino, men? ¡Ay, pinche vieja! ¡Qué puta castrosa eres, perra! A ver. Creo que... ¡Ay, mira! Y se me viene a apagar el maldito cerillo, men. Y ese no funciona, para variar. Y mira, que se aparece la... ¡Ay, no! ¡Ah, chinga! ¡Ay, cabrón! ¡No mames, neta me estoy cagando del puto miedo, men! ¡Ay, no puto cerillas! ¿En serio? A ver, por aquí. Yo supondré que no, pero... ¡Ay! ¡Uh! Ok, llegamos, llegamos, llegamos. ¡Ay, no mames, abuelo! Güey, neta... ¡No mames, neta me estoy cagando de un miedo impresionante, abuelo! A ver, primero que nada, primero que todo... No, ¿cuál primero que nada? No, vamos con el piano. Vamos por el piano, ok. Ok, a ver, a ver, vamos a aprender esto. El piano me pedía a gritos que tocara la música que flotaba en el ambiente. Ok, vamos a esta última parte y ahora sí ya nos vamos, banda. ¡No mames, güey! ¡Oh! ¡Ah! Esta canción es la que utilicé para ir haciendo el monito. ¿Qué pedo es, Elena? ¿Qué me cuentas, nena? ¿Qué tal has estado? No mames, neta me... ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! Y así nomás se nos fue Selena otra vez. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? ¿Selena? ¿Alguien? ¿No? Creo que esta ya la había leído, pero bueno. A ver, ¿tendremos que ir acá afuera? A ver. Selena quería descansar, tenía que ayudarla y poner fin a su agonía. Bueno, tocamos la canción y ¿ahora qué? ¡Ay, maldito serío! Pues la verdad, ni idea, banda. Pero bueno, vamos a dejar este pedo por aquí que espero les haya gustado y de estar así no olviden dejar ese pinche super like. Que eso siempre bienvenido, super recomendado, banda. Y bueno, no sé qué demonios con Selena ahora que tengamos que hacer. Ah, mira, nada más se nos aparece por acá. ¿Me quieres? Ok. Ok. Pues bueno, banda, vamos a dejar este pedo por aquí. Ya duró bastante y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio de White Night. Y pues bueno, este sí no va a tardar un pinche mes, de una vez se los aviso. Pero probablemente lo estaré subiendo en esta semana, banda. Así que bueno, probablemente espero subirlo en domingo y si no pues ya será el lunes. Así que bueno, nos vemos, banda. Cuídense mucho y nosotros nos vemos en otro episodio de White Night, banda. Bye. Bye. Bye.